Lo que buscamos es que Madrid tenga unos nombres de calles dignas. Creemos que Madrid no se merece una calle que se llame Caídor de la División Azul. Dentro de estas calles que se cambiaron, fueron 52 calles, hay otras cinco calles que han sido igualmente devueltas al nombre anterior, como la calle dedicada a la maestra Justa Freire. Que vuelva a llamarse, vuelva a dedicarse a Millán Astraín. En 2017, en un pleno municipal, se votó para que cambiase a Memorial 11 de marzo del 2004, el mayor atentado que ha tenido Madrid. La División Azul fue una unidad integrada en la Bermak, que debe desaparecer del callejero de Madrid, por higiene democrática. El ayuntamiento tiene entre sus facultades la posibilidad de cambiar esta calle. Se llevó a pleno, como acabamos de ver, y nos parece inadmisible que PP, Ciudadanos y Vox se hayan decidido mantener esta calle, arguyendo no sabemos muy bien qué, porque creemos que es un deber con las víctimas eliminar los nombres que hacen homenaje al nazismo directamente, y que una división que fue a luchar en apoyo de Hitler, pues que no debería de mantenerse un nombre en la calle, porque es un insulto a todas las víctimas del holocausto. Es una guerra que intentan ganar ustedes después de 80 años, o caídos de la División Azul, una calle en memoria de unos españoles que fueron voluntarios a luchar contra la dictadura más sangrienta y salvaje que ha asolado Europa en el siglo XX, como es el comunismo. Gracias.